hola a todos qué tal en este vídeo les quiero mostrar cómo cambiar el filtro de aire del motor en un 2014 mazda 3 yo ya tengo el filtro acá es este el número de partes sería este que está acá eso que está en rojo ahí s a 1 1 2 5 9 que sería el número de parte ok para cambiar el filtro de aire bastante sencillo lo único que necesitamos es un desarmador plano porque necesitamos sacar este clip que tiene tenemos necesitamos conectar este cable este conector perdón y el cable acá tiene un pequeño clip que lo sujeta en el plástico este que vamos a levantar entonces con desarmador plano podemos comprimir el segurito este tiene 22 lados que lo sujetan que comprimimos allí y empujamos a la misma vez ok ahora el de arriba como pueden ver este de ahí presionamos un poquito y empujamos y con una mano se me está haciendo un poquito más complicado creo que se metió aquí ahí ahora aquí se volvió a meter ahí está ahí salió ok ahora desconectamos este cuando ahí salió si acaso no les quiere como pueden ver hay que presionar aquí fuerte presionamos acá si acaso no les quiere salir pueden porque a veces no levanta bien pueden introducir un desarmador plano acá y para levantar un poquito el seguro y jalar ok ahí 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 está entonces este cable va a quedar ahí ya lo vamos a sacar de ahí entonces ya que hemos quitado el clip de aquí y desconectado acá ya hemos liberado en el cable lo que hay que hacer ahora es liberar este clip que está acá que lo sujeta lo hacemos hacia este lado liberamos ahí y este otro que está ahí ok ahora lo que vamos a hacer es que vamos a levantar la caja el cobertor perdón el plástico este lo vamos a hacer un poquito hacia este lado porque tiene otro seguro que la sujeta y ahí va metido que entonces levantamos un poquito como pueden ver ahí salió ahí va metido ok entonces levantamos y liberamos el cable conforme levantamos un poquito jalamos el cable para que no lo vayamos a amascar con la tapa a la puesta ok entonces levantamos un poquito la tapa y el filtro se encuentra y ok es importante desconectarlo porque de lo contrario el cable porque lo contrario vamos a estirar demasiado que ahí podemos dañar algún cable entonces se puede hacer con el conectado pero se estiraría demasiado que quiere mucho cuidado entonces yo recomiendo mejor desconectarlo para así levantamos suficiente y podemos extraer el filtro sin ningún problema ok el filtro se encuentra acá perdón yo estoy sujetando el teléfono con una mano y me está costando un poco este es el filtro pueden ver está bastante sucio está bastante sucio lo comparamos con este imagínense ok entonces después de que hemos sacado el filtro el filtro este filtro solamente va así no no tiene puede ir de esta manera o de esta no tiene lado solamente que lógicamente solamente que va así no como está y después de que hemos sacado el filtro asegurémonos que no hayan hojas porque a veces hay está lleno dios se llena de hojas acá o basura entonces antes de introducir la mano asegúrense que no hay algún algún animal ahí porque ya no sucedió una vez de que una vez que estábamos cambiando el filtro era de una toyota habían ratones hay un nido de ratón entonces siempre alumbren y asegúrense que no hay algún animal ahí adentro pueden ver está limpio hay que asegurarnos que no hayan hojas si hay hojas porque sacarlas entonces simple y sencillamente introducimos el otro filtro que voy a levantar ok necesito usar mis dos manos así que voy a pasar un segundo que yo voy a meter otro filtro solamente se levanta y se puede se coloca el otro yo como estoy grabando necesito usar mis dos manos por eso es que se olvidan segundos pero solamente de la misma manera que lo sacamos solamente lo introducimos y lo dejamos caer y ahí queda que nosotros aseguramos que siente bien ok entonces ahora lo que tenemos que hacer es y este cable aseguramos de que no vaya a quedar debajo porque no podemos mascar con la tapa entonces aseguramos que el cable quede por ese lado ahí y como pueden ver esas ranuras que está ahí es donde vamos a introducir esto que aunque la cámara está borrosa que se componga ok lo vamos a introducir ahí en ese agujerito ahí perdón perdón si es que aquí me ha salido ahí ahí luego acá y empujamos ok como pueden ver ahí entró aseguramos que entre ahí porque de lo contrario nos va a costar bastante que ya que ha entrado presionamos 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 acá como pueden ver eso está un poco rajado de acá ya estaba así entonces presionamos un poquito aquí el clip ahí si acaso no nos llega esto es porque algo es algo hemos puesto mal tal vez el filtro no está bien colocado esto debe de llegar favorablemente ok ahora este otro este cuesta un poquito más porque no hay espacio para introducir la mano pero también llegó ahí está simple y sencillamente ya de de último pues conectamos aseguramos de conectar el vehículo el sensor este porque el vehículo no nos va a arrancar conectamos aseguramos aseguramos que haga el clic y después pues metemos este de nuevo no hay mucho espacio ahí está eso sería todo bueno espero que este vídeo le haya servido no olvides suscribirse y hasta pronto bendiciones bye 2014 Mazda3 adiós